hola familia un fuerte saludo para todos buenos días primero que todo buenas noches o buenas tardes dependiendo de qué parte del mundo te encuentres y como tal dice el título vamos a ver cómo obtener las crías de cualquier especie que estemos criando en el mismo día o sea que todas nazcan el mismo día sin depender de un tiempo de diferencia por días lo que daría una competencia entre esos pichones y por tanto el más pequeño podría fallecer no siempre resulta así pero para evitarlo la mejor opción es que todos salgan a la vez así son alimentados y emiten competencia y presión a sus padres al mismo tiempo por tanto todos debería salir adelante ok para hacer esto vamos a valernos de una jaula vacía en la cual tengo colocados dos nidos voy a tratar de explicarles de la forma más simple que pueda cuál es el proceso que yo realizo para eso la mejor forma es visualizándolo tal como yo lo hago no explicándolo sino hacer un teatro de lo que yo hago para eso voy a grabar el vídeo haciéndolo tal cual y en la simpleza de la explicación voy a tratar de complicar las cosas porque les digo es primero porque allá tenemos el nido normal estándar y aquí tenemos el nido que yo modifico y van a ver después porque hablo de esto también estoy hablando de que hay una división y hay dos jaulas no tiene que ser exactamente una jaula dividida puede ser esta jaula con este nido y otra jaula con aquel nido o incluso la voladera con este nido y otra jaula con aquel nido o otra voladera con aquel nido donde en una parte vamos a tener las nodrizas que van a criar esta pareja y en la otra vamos a tener la pareja que va a enviar sus huevos a la nodriza ahí está el problema de la complicación que les explico porque porque vamos a tener una pareja que no va a ser una cría natural va a ser criada por nodrizas en caso de no tener las nodrizas y la pareja va a ser una cría natural el procedimiento es el mismo lo único que no vas a tener que igualar el tiempo de esta pareja a la de las nodrizas ok por tanto aquí no hay aves ninguna vamos a imaginarnos que la jaula 26 sería la jaula que aporta las nodrizas y vamos a imaginarnos que la jaula 25 sería la jaula que aporta la especie que nosotros queremos procrear con las nodrizas o procrear naturalmente ok para eso vamos a ponerle un nombre a esta especie vamos a decir que aquí tenemos una pareja de diamantes de gol ok así que empiecen con el dedito para arriba un saludo me voy del aviario y entro como si estuviera haciéndolo diario y les estaré dando la explicación llegamos al aviario hoy es jueves 3 de diciembre y vamos a hacer una entrada al mismo lo mismo que hacemos diariamente con los días de la semana revisando todos los otros aves lo primero que yo hago cuando entro al aviario es hacer una explicación de rutina de los nidos para revisar si los pichones están bien si no han muerto nadie aunque muchas veces los pájaros sacan el pichón muerto de la bandeja pero en caso de que no sea así tenemos que retirarlo para no perder la anidada entonces también revisar si hay huevos puestos por si acaso hay que mover huevos de alguno hacia otro entonces como el objetivo de este vídeo es esa jaula con una pareja de lady de este lado y una pareja de nodrizas del otro lado vamos directamente a revisar estos nidos llegó abrimos el nido de la pareja de lady y me encuentro que hay un huevo o sea la pareja puso el primer huevo ese huevo real eso no es plástico vamos a cerrar el nido y vamos a revisar la pareja de nodrizas cuando abro el nido me encuentro que no hay ningún huevo entonces ahí me viene la preocupación de qué forma yo puedo pasarle ese huevo aquella nodriza y que me lo vaya a criar bueno es muy importante que cuando nosotros estamos criando tendríamos que tener una percepción de qué pájaro está a punto de poner y cómo acoplar las nodrizas para que iguales en un periodo de más o menos siete a ocho días el tiempo del ave que va a poner o sea la idea es tratar de conseguir que la nodriza ponga en un periodo entre siete y ocho días cerca del tiempo que el ave puso o que se adelante unos cinco días antes de que el ave ponga eso tenemos que lograrlo nosotros ahora en caso de que no lo puedan lograr lo mejor que puedes hacer es simplemente coges uno o dos huevitos plásticos se lo vas a colocar a la nodriza antes de saber que esta pareja está poniendo o sea la idea es estimular las a que se echen antes de que esta pareja ponga no esperar a que ponga ok supongamos que la nodriza no puesto yo vengo y le pongo dos huevitos plásticos con eso ella todas las noches va a entrar al nido y se va a estimular con esos huevos por tanto al cuarto el quinto día esa hembra o ese macho o ese trío recuerden yo uso siempre dos hembras y un macho va a quedar alguien dentro del nido eso lo estimula a que se quede dentro del nido cuando pasen dos noches sobre esos huevitos plásticos ellas se van a quedar echadas aunque no hayan puesto ok ya teniendo las nodrizas echadas vamos a poner el caso supongamos que aquí tengamos las nodrizas echadas con el huevo plástico que colocamos o con un huevo real que ya hayan puesto vamos a proceder a retirar el primer huevo si fue un huevo de nodriza puesto vamos a retirarlo también y vamos a colocarle a ambos nidos un huevo plástico en el caso de las nodrizas si es plástico simplemente se lo dejamos bueno lo primero que tenemos que saber es que para andar en el nido no lo hagan frente al ave o sea el ave va a estar en la percha mirando qué cosa te estás haciendo adentro eso no es recomendable preferiblemente coge el nido llévatelo a otro lugar trabaja en el nido y vuelve y colócaselo eso lo puedes hacer con cualquiera así sean nodrizas es recomendable no mostrarle que tú estás andando dentro del nido recuerden que eso es privado para ella y es donde más seguro se siente si ven que es invadido pueden abandonarte el nido por tanto hay aves que confían plenamente en ti y no va a pasar nada pero hay aves que no confían y te pueden dejar la nida y eso no sería conveniente ok entonces vamos a retirar el primer nido y aquí vamos al problema de la modificación que yo le hago antes de nosotros mover el nido de su lugar tenemos que asegurarnos de que ese nido a donde va a ir va a tener una base sólida o sea se va a quedar firme para uno trabajar en el mover los huevos de un lado a otro porque no querríamos perder la nida por un error que el nido se nos caiga al piso y todo sea un desastre entonces como este nido tiene la modificación yo voy a usar por ejemplo una cacharra de cristal que me va a permitir entrar en la cúpula del nido aquí adentro y por tanto ese no se va a mover en el caso del nido de la nodriza está como viene de fábrica es plano por tanto no tendría que usar nada simplemente lo puedo colocar en el lugar donde voy a trabajar ok voy a coger la cúpula de cristal y la voy a poner ahí los siguientes a dónde voy a echar el huevo que voy a sacar del nido o sea no se pongan a sacar el nido para entonces buscar donde van a echarlo no tengan todo listo para que no tengan problemas el huevo que yo voy a sacar del nido lo voy a colocar en este gavetero mini gavetero que está modificado para poner los huevos esto es para poner tornillos y cosas chiquitas los venden en diferentes tiendas tendrían que ver en su lugar de origen donde pudiera estar por ejemplo usar el 27 porque no quiero equivocarme todos estos tienen huevos de otras aves y no quiero confundirme aunque el 27 sé que no tiene nada déjeme explicarle que yo coloco aquí a él esto es simple esto es como una colchita de felpa muy muy fina y abajo es un pedazo de de paz de gallina con eso yo busco que quede lo más suave posible les voy a explicar por qué no uso la semilla de al piste o semillas de la comida de las aves muchas personas les gusta echar eso y arriba colocar los huevos bueno yo tengo ese gran problema que mis manos son muy torpes entonces hay veces que por coger el huevo incluso con un dedo estar presionando una semilla hacia el huevo he roto el huevo para evitar eso hice esto y por tanto me quite ya ese problema estas manos que dios me dio son las únicas que tengo y con botar tengo que saber trabajar con ellas es la mejor forma ok ya tenemos donde va a echar el huevo ya tenemos donde vamos a colocar el nido vamos a proceder a moverlo vamos a donde el primer nido o sea a la pareja que puso el huevo vamos a retirarlo con cuidado recuerden que esto tiene presión estoy usando una mano por supuesto cuando uso las dos no dejo que la puerta de ese potas ok aquí tenemos el nido vamos a colocarlo en una posición donde podamos trabajar dentro de ese nido es importante tener en cuenta que si no tienes espacio para trabajar dentro del nido para tu mover porque la mano como la mía no te cabe entonces tienes que proceder a quitar la tapa voy a quitarla y de ese modo si cabe la mano ok ahora en caso de que tengas miedo coger ese huevo que es importante que te lo quites que no tengas miedo coger ningún huevo de las aves que estás criando porque eso es constantemente vas a tener que hacerlo ok entonces para tu coger ese huevito puedes valerte de tu mano como tal o puedes valerte de cualquier herramienta por ejemplo yo uso algunas veces la cucharita que viene para dar la vitamina e entonces cojo el huevito él entra perfectamente y lo llevo a donde lo voy a colocar así de sencillo pero por supuesto esto es con mucho cuidado que no vayan a romperlo o algo así ok es importante de que la cucharita no le vayan a dar un golpe porque lo rompen ok bueno vamos a retirar la cucharita y vamos a retirar el huevo de aquí y vamos a poner el huevito donde va y ahora vamos a sacarlo con la mano cuando lo vayan a coger traten de no cogerlo así esta es la forma más delicada que tiene el huevo para romperse traten de ustedes tomarlo de esta forma en la forma más fuerte y más firme que pudiéramos tomar el huevito y vamos a tener menos posibilidad de romperlo en caso de que no pueden cogerlo así bueno traten de sacarlo con mucho cuidado de la otra forma ok lo primero que yo hago es colocarlo aquí lo segundo que hago es coger un huevo ok y colocarlo al nido del ave que está poniendo es muy importante este proceso no demorarlo mucho recuerden que el ave déjenme ponerle la tapa porque recuerden tengo una sola mano me es un poco difícil con una sola mano y el teléfono de la mano ok es bastante importante que el procedimiento del cambio de huevo sea rápido que no se demore mucho porque estas pájaros están pendientes de su nido y sus huevos vuelve a colocar el nido y ahí todo quedó o sea ya tenemos el primer huevito de este nido colocado aquí para simplemente moverlo al gavetero y entonces en el otro quedaría el huevo plástico en caso de que no hayan puesto si pusieron tendríamos que retirar ese huevo que estaría aquí y le pondremos uno plástico también como en este caso supongamos que no había puesto le dejamos el huevo plástico que ya viene de días atrás por tanto la página está hecha ok hasta ahí todo bien lo segundo y muy importante este huevo tienen que marcarlos tienen que marcarlo porque qué pasa si ustedes mueven esos huevos a ese nido con nodrizas en el momento que se vaya a mover y una de esas nodrizas arranca a poner 4 o 5 días después que esos huevos están puestos y se van a mezclar y no van a saber quién es quién porque el color es idéntico por ejemplo en el caso de los diamantes de hoy y la nodriza es el mismo color así sucede con los baberos un team de diferencia entre las hebras pero es muy poca entonces tendrían que estar muy pendiente de eso para evitar eso simplemente le vamos a colocar al huevo el número de la jaula ok cogemos un plumón normal ok lo abrimos con mucho cuidado recuerden no pueden hacer mucha presión si no puedes escribir el número en el huevo simplemente le haces una cruz si no tienes tanta jaula pero si tiene varias hablas debería marcarlo con la el número de la jaula para que no vayas a tener problemas por ejemplo era el 25 bien suavecito yo le escribí un 25 ok y ese huevito lo ponemos allá como que ya estamos a 4 de diciembre llegamos al aviario volvemos a entrar hacer la impresión de rutina como siempre de todos los nidos pero antes de tocar ningún nido vamos a ir al número 27 vamos a sacar esa gaveta de aquí que es la que tiene el huevo y miren lo que hay que hacer el huevo está así nosotros lo vamos a virar simplemente lo vas a virar así ok cosa de que el huevo no se quede en la misma posición que estuvo toda la noche lo que estamos habitando con eso es que la yema del huevo se pegue a la cáscara interiormente y se echa a perder el huevo o sea diariamente tenemos que darle un giro al huevo así o así se pueden valer de la marca que le hicieron para saber si está girado el problema es tratar de moverlo no se les ocurra hacerle así o moverlo rápido porque entonces acaban también con el huevo la idea es moverlo lo más suave posible para que la yema no se pegue ok bueno una vez tenemos hecho eso lo dejamos ahí y vamos a revisar el nido si todo está correctamente en ese nivel dos huevos y en aquel nido si no pusieron va a haber un solo huevo o sea el primer huevo que se colocó plástico pero nada más ahora si pusieron va a haber un huevo normal y el huevo plástico vamos a ver las dos opciones para este nido y vamos a revisar este ok tendremos aquí que ya puso el segundo huevo todo está bien se deja aquí veremos aquí y en la opción uno vemos que el nido tiene un huevo o sea la isabella puso el primer huevo perfecto simplemente vamos a retirarlo y vamos a colocarle un huevo plástico recuerden que para eso hay que quitar el nido vamos a cerrar veremos cogemos el primer nido ya tengo donde ponerlo voy a abrir voy a sacarlo ahora con la cucharita como les explique para ir más rápido ahí lo tengo lo traigo aquí rápido cojo le dejo caer otro plástico cierro el nido le abro le coloco el nido y ahí queda el nido con sus huevos ahora me toca las nodrizas voy a ponerle el nido de las nodrizas recuerden trato de evitar el portazo entonces pongo el nido de las nodrizas en una parte plana porque ese si no tiene problemas abro ok voy corriendo para el refrigerador de la casa y lo ponemos para hacer un huevo un pan con huevo pero no eso es mentira lo dejan ahí por si ustedes quieren criar en otra nodriza ese huevito o si no tienen y tienen que desecharlo bueno pues a la basura no queda otra entonces aquí vamos a colocar el huevo plástico para que tenga el segundo huevito y ya vea que no hay ningún problema esta es una opción ahora vamos a hacer en la segunda opción llegamos y cuando abrimos el nido nos encontramos que no ha puesto ningún huevo si el huevo plástico bueno pues cerramos zafamos el nido nos lo llevamos lo colocamos para trabajar o lo quitamos de la vista de ella y le dejamos caer el segundo huevito plástico cerramos y vamos y colocamos el nido nuevamente en un segundo porque tengo una mano todavía no ha pasado el curso de pulpo ahí está y ya colocamos los dos huevos en el segundo día seguimos haciendo las tareas de la viaria recuerden que una vez puesto los nidos en su lugar tenemos que venir a los huevitos ponerle el número para que no se vaya a confundir en caso de que la nodriza vaya a poner en el medio de cuando está echada ok bueno ya tenemos los dos huevitos aquí pues vamos y lo colocamos en su lugar ahí está y vamos a otro día llegamos al aviario supongamos que es 5 de diciembre entramos en el mismo y nuevamente antes de tocar ninguno de esos nidos o de lo que tengamos que hacer vamos a la casilla 27 con mucho cuidado y vamos a mover esos huevos luego vemos para que no queden con la misma posición que tuvieron toda la noche ok vamos a decir que aquí volvemos a dejar la casillita aquí y vamos a revisar entonces los nidos abrimos el primero todo bien hay un tercer huevo vamos a revisar la isabela y nos encontramos por ejemplo la sorpresa de que comenzó a poner bueno vamos a dejarlo ya desde este modo y entonces lo único que tendríamos que hacer es retirar ese huevo y colocar unos plásticos sería hacer lo mismo que vamos haciendo con este nido ok bueno retiramos el nido sacamos el huevo y le colocamos el huevito plástico cerramos colocamos nuevamente el nido vamos al nido de las nodrizas recuerden eso me pasa por una mano tienen que evitar todo eso sacamos el huevito de la nodriza que puso la nodriza no así tan agresivamente como me pasó lo más suave posible y entonces lo retiramos recuerden no poner el huevo de la nodriza junto con los huevos que están obteniendo porque se pueden confundir o sea el huevo que ustedes quiten del ave que quieren lo colocan en el posuelo donde donde lo van a tener por el tiempo temporal no lo coloquen fuera porque si se equivocan después no van a saber cuál es cuál ok bueno aquí la nodriza venemos y le colocamos otro huevito plástico vamos para allá y se lo ponemos nuevamente ahí está todo bien hasta ahora o sea me voy del aviario ya terminé de trabajar aquí pero antes de irme recuerden coger ese huevito y escribirle el número de la jaula o hacerle una cruz o hacerle una marca ok me voy y vengo mañana un nuevo día todo muy bello llegamos al aviario abrimos nuestras puertas entramos al mismo cerramos la puerta para que no se escapen los pájaros ok vamos al 27 retiramos los huevitos lo ponemos en un lugar y empezamos a virarlos ok todos no puede quedar ninguno sin mirar la idea es que no se queden con la misma posición que tuvieron toda la noche ok los dejamos ahí y entonces procedemos a revisar los dedos ahora a partir de ahora pueden haber dos casos en este nido en aquel la cosa va a continuar igual pero aquí puede haber dos casos por ejemplo llegamos abrimos no hay ningún huevo puesto bueno quiere decir que la pájara ya terminó de poner no va a poner más huevos de todas maneras denle una vuelta un poco más tarde no sea que se demore no todos los días pone a la misma hora hay veces que se corre un poquito en el tiempo cierran y se olvidan ya de ese nido van a las nodrizas abren bueno aquí está el otro huevo bueno en ese caso tendremos que retirarlos pero vamos a hacer la otra opción llegas ahora es el nido revisas ves que tiene el cuarto huevo o sea la páscara sigo poniendo vienes a las nodrizas para ver si todo está bien ahí está el cuarto huevito o mejor dicho el segundo de ellas entonces vamos a coger este nido hacemos lo mismo lo colocamos lo abrimos sacamos el huevito del ave que nos interesa aquí está y lo llevamos a la gaveta cogemos otro huevito plástico y se lo dejamos ahí cerramos llevamos llevamos el nido a la jaula recuerden estos lados los más rápidos que pueden hacerlo ok ahora vamos a las nodrizas sacamos el nido veremos retiramos ese huevito ven yo uso la cucharita un poquito más rápido con la cucharita lo pongo ahí al lado como siempre y le colocó otro huevito plástico vamos le colocamos el nido a las nodrizas y ahora es cuando viene la cosa ok lo primero es marcar ese huevo con un 25 vamos a suponer que ya está marcado lo segundo es deshacernos del huevito de la nodriza en caso de que no lo vayas a usar para otro nido simplemente lo tiras a la basura ahora lo voy a dejar ahí y entonces nos va a quedar estos cuatro huevos o sea los cuatro huevos del ave que estamos sacando ya hoy es el cuarto día por tanto el cuarto día es el día de cierre para mí yo no espero al quinto huevo yo espero al cuarto antes de no haber colocado el nido de la isabelita allá tendría que haber tirado todos esos huevos y colocar estos cuatro huevitos entonces vamos a hacerlo vamos a escoger el nido cuando tengan cuatro no lo coloquen con el otro que tengan vamos a ponerlo aquí con el cuidado que está el otro huevito no quiero romperlo y vamos a sacar todos esos huevos plásticos ok ya lo sacamos ahora vamos a colocar todos los huevos que van a criar las nodrizas todos los huevos que están ya respectivamente marcados es importante porque mañana cuando ustedes vuelvan en ese nido va a haber un huevo que no es de las parejas que quiere sacar es de las nodrizas y si no lo tienes marcado ese huevo se te va a confundir con los huevos que ya tienes marcado de la pareja de ley digo ok bueno una vez tenga los cuatro huevitos sierras más para donde tienes que ir colocas el nido y todo listo esta pareja va a seguir con cuatro huevos plásticos tú vas a llegar vas a acomodar la gavetica vacía porque ya no vas a tener nada ok y te va a quedar el restante junto con los otros restantes que han tenido por ejemplo la izabelita vamos a decir que han tenido esos dos ok aquí te quedan los huevitos plásticos que has estado usando te queda la vasija todo muy bonito ahora me voy del aviario y vengo mañana día 7 de diciembre llevo el aviario entro y estoy desesperado por ver si la pájara siguió poniendo ya tiene cuatro pero antes de tú tocar nada y tienes que venir aquí sacar tu vasijita con todos esos huevitos y está tan ah no está los huevos eso me ha pasado muchas veces por eso se los acabo de hacer por tanto olvídense de la vasija ya esos huevos que nosotros colocamos allí las nodrizas se encargaron de moverlo toda la noche o sea no vas a tener que preocuparte más por eso pero si vas a tener que preocuparte por este por qué porque cuando tú llegues y abras vas a ver si hay un quinto huevo o si parar si cuando abres se dio el caso de que no hay más huevos todo bien se deja esto así se deja que allí y te olvidas prácticamente de esto entonces lo único que tendría que apuntar el primer día del huevo cuando apuntas el primer día del huevo vas al control apuntas en la planilla todo como debe ser como te expliqué en el vídeo del control de las aves vas a la planilla de saca apuntas el día para que sepas el día que va a sacar ok y entonces ya todo está listo solamente queda esperar ahora si cuando llegas aquí te encuentras con cinco huevos bueno lo único que tiene que hacer es pasar ese huevo para ahí pero antes de tú pasar ese huevo tienes que retirarlo tienes que marcarlo y entonces después colocarlo como mismo veremos haciendo los días anteriores así consecutivamente en caso de que ponga seis o siete huevos vamos a hacer lo siguiente se retira el nido se coloca sacamos el huevito con muchísimo cuidado uy como se mueve ok y le colocamos el quinto cerramos aquí vamos a la caula disculpen los dedos ok colocamos el nido entonces vamos a las nodrizas retiramos el nido de nodrizas y cuando abrimos nos encontramos que hay cinco huevos y que tú tienes otro huevo ya listo marcado sacado bueno pues antes de tu matar este huevo aquí tienes que encontrar cual fue el que puso las nodrizas para eso te toca moverlos ver las marcas si todos están bien los marcados bueno quedan dos que no sé si tienen marca este tiene marca entonces este fue el que puso la nodriza por tanto tienes que coger ese huevito todo muy bonito lo sacas para un lado pues el huevito que tienes que poner abres tu dedito ven lo que pasa si no se abre el nido antes abres tu dedito se lo colocas allí y listo cogemos el nido lo llevamos a su posición y lo colocamos bueno en una unidad regular de diamante de gol entre 5 y 6 huevos van a tener que están haciendo ese intercambio diariamente siempre retirando el huevo de la isabela y siempre colocando el huevo marcado aquí para que cuando la isabela vuelva a poner no se les confundan los huevos ahora si la isabela no llega a poner es perfecto porque ya simplemente sería colocar el huevo plástico y todo bien ahora siempre recuerden marcarlo para que no pierdan el huevo porque si la isabela pone un huevo se les va a confundir y entonces después no va a querer sacar uno u otro y hay veces que cuando la isabela cría su propia especie da prioridad a ese pichón aunque todos nazcan el mismo día ok es muy importante tener en cuenta ahora van a retornar mañana y pasado y hasta el día 8 revisando ese nido para ver si las isabelas no siguieron poniendo 100 nodrizas de tríos pueden poner hasta 14 huevos estamos hablando de 7 huevos cada una por tanto tienes que seguir revisando diariamente ese nido es solamente llegar mirar todo está bien ok cierra si no ponen más ya sabes que no hay problema esta pareja que se va a quedar con 5 huevos plásticos o 6 en dependencia de cuánto ponga tienes que darle un periodo más menos de unos mínimo nueve días máximo 16 días o sea el tiempo que nacen los pichones de aquel nido que son los hijos de ellos con eso vamos a darle un tiempo de descanso al ave para que vaya a empezar su nueva apuesta cuando ya lleguen esos 16 días o un mínimo de nueve tú simplemente vas a llegar vas a retirar todos esos huevos vas a dejar el nido como tal y ellos van a comenzar una nueva apuesta esa es la forma en que yo trabajo con todos los huevos y los intercambios de cada nido imagínense eso que acabo de hacerles con dos nidos tengo que hacerlo con casi 70 nidos y las confusiones son muchas por ejemplo como comencé este vídeo mirando este nido aquí pueden ver un pichón de diamante de gol mírenlo allí está abriendo la boca que se está presentando junto con isabelas porque porque me equivoqué con un huevo o sea eso puede pasar pero como las isabelas crían bien no hay problema ahora si las isabelas dan prioridad a sus isabelas ese pichón por tanto se hubiera muerto entonces creo que toqué todos los aspectos que tenía que tocar les di varias opciones para que pudieran entender espero haberme hecho entender y lo último que quería decirles si no tienen cómo conseguir los huevitos plásticos estos que los venden en las tiendas los venden online chiquiticos así blanquitos no lo vayan a coger los azules traten de cogerlos todos iguales les puedo dar una idea de cómo crearlos y la idea consiste en una plastilina que venden que se pone en el horno y se pone dura es como para hacer estatuillas para hacer figuritas ahora no recuerdo él creo que es algo como modeling sinceramente no recuerdo el nombre es una plastilina para modelar que después te lo colocas en el horno y se pone como un palo miren entonces que hice yo cuando no tenía acceso a poder conseguir estos huevitos yo hice mis propios huevitos los cogí hice bolitas y rápidamente las puse en una bandeja y hice cientos de huevitos de ese tipo aquí yo tengo muchos ven y están los azules que uso para los canarios entonces de esa forma pude resolver esto es una opción para que puedan salir adelante con este problema de los huevitos bueno amigos espero les haya gustado el vídeo por acá todo bien y no me queda otra que despedirme y darle las gracias por seguir viendo nuestros vídeos